Escribe el vector mostrado arriba como una combinación lineal del vector y y del vector j, donde el vector y es un vector unitario en la dirección x positiva, y el vector j es un vector unitario en la dirección y positiva. Así que a partir de la inicial punto del vector dado. Observe que el componente x tiene tres unidades en la dirección x positiva, que sería tres veces el vector y. Y luego el componente y tiene dos unidades en la dirección y negativa, que sería negativo dos veces el vector j. Podemos escribir el vector dado, llamémoslo vector x sub 1, como combinación lineal de los vectores y y j, ya que el vector x es igual a tres veces el vector y. Ya sea más negativo dos veces vector j o solo menos dos veces vector j. Así que esto es lo que pregunta, pero esto también indica que la forma componente del vector x. Usando corchetes angulares, ser tres coma negativo dos, o usar una matriz de columnas con entradas tres, dos negativas. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. La misma pregunta, un vector diferente. Empezando por el punto inicial. El componente x es de cinco unidades en la dirección x negativa, lo que sería negativo cinco veces el vector unitario y. Y el componente y es de dos unidades en la dirección y positiva. Que sería dos veces vector j. Así que si dejamos que el vector dado, tenemos vector x sub 2. Podemos escribir vector sub 2 como una combinación lineal de los vectores unitarios y y y j son negativos cinco veces el vector unitario y. Más dos veces el vector unitario j. De nuevo, esto es lo que pregunta, pero esto también nos dice la forma componente del vector x sub 2. Usando corchetes angulares, ser negativo cinco coma dos, o usar una matriz de columnas con entradas negativas cinco, dos. Espero que esto te haya resultado útil.